¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero de dónde lo has sacado? Amor. Lo estoy flipando. La caja ha tenido otros dueños. Ellos y todos sus seres queridos murieron. Cuando se acaba la música, se paga el precio en sangre. Es un demonio. ¿Y qué quiere? Tu alma. No puedes controlar la caja. ¡Ella te controla a ti! Yo no sabía... ¿Qué acabaría pasando esto? ¿Te has vuelto loca? ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo el risco! ¡Todo el risco! De hecho.